Fausto, desde este programa te invitamos para que te de algún lance, algún tema nuevo a la radio para nosotros seguir apoyándote y asistiendo donde quiera que te presenta así que vamos a continuar con TV Sociales La belleza que tienes te pide a las flores Eres admirada por todos los nombres tus labios son tentadores tu cuerpo coqueto tan solo al mirarlo de sueño enloquezco tu cabellera sedosa la quisiera acopar antes de que otro la toque y la pueda marchitar Eres dulce y delicada y encantadora tu risa es incitante y cautivadora la luna al mirarte se pone celosa porque eres más hermosa que todas las cosas todo el que te admira tiene su razón porque tu belleza no tiene comparación eeho eeho Eres dulce y delicada eres dulce y delicada eres dulce y delicada Eres bella como no hay nada Ese te quiero ese te adoro tú eres mi vida y mi tesoro eres dulce y delicada porque eres bella como no hay nada 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 Eres dulce y delicada Eres bella como no hay nada la luna al mirarte se pone celosa porque eres más hermosa en todas las cosas Eres dulce y delicada Eres bella como no hay nada Y labios y delicada labios tetanes labios tetanes y cuerpo objeto ay no, 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 no no me prohibas mirarte o yo me loco Eres dulce y delicada Eres bella como no hay nada ¿Cómo lo dice? el Chico 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 el chico 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!